Dímelo mi gente Perdón Perdón por romperle los oídos Pero estamos bien Hoy les vengo a traer un vídeo Con la skin de Jordan Si, yo sé que salieron antes Pero la volvieron a sacar ayer Y me las compré hoy Y no las he probado Las voy a probar ahora con un combo que me acabo de hacer Se los recomiendo Y ya Con la estrella si tienen la Surf Witch Que es la diablita Pero envención Surf Y el pico de estrella Este combo está bello No lo he probado aún Pero he visto vídeos del combo Y está bueno Y les digo Que las skins están ahora mismo en la tienda No sé cuándo voy a subir este vídeo Pero están en la tienda Se las pueden comprar Y ahora la 1800 Sé que es triste Porque estaban en 1600 antes Pero ¿sabes por qué la subieron de precio? Leí Subieron de precio Para ahorrarte más tiempo Porque tenías que hacer unos desafíos De Esa skin En un mapa Para conseguir moneda Y por eso Torrarle un tiempo Está bien Torraste Vamos a decir Tres horas En hacer eso Y por eso la subieron de precio Y también te traen el nene Mira Me voy a proponer algo Si este vídeo Le da mucho apoyo Yo me comprometo A hacer otro vídeo Con esta skin Y les traigo un convito también De otro color Pero sí Se los dejo a ustedes Su decisión Y ahora sí Vamos a ganar Con esta skin La skin está brutal Tuve que cortar Porque mi papá entró Pero Prove la skin en el lobby Como tal Para empezar la partida Y está brutal Le doy un 10 de 10 Y la rosita Me imagino la roja Y la gris Y la de los lakers Tienen que estar mejor todavía Porque la rosita la cogí por un combo Voy a caer En la misma casa De siempre Nunca fallo Y como ven A mi izquierda Y a su izquierda Está el pink ¿Qué significa? Que estoy a un mal pink Vamos a empezar Hay cofres Varias partidas que he jugado Que no han sido hoy obviamente No está el cofre aquí Porque cuando empezó la temporada Pues quitaron los cofres No es que los quitaron Sino que les bajaron Le bajaron La posibilidad Que esté ahí Ahí está Ya está No me complico más Y pues Es difícil encontrar un cofre En una casa Que siempre estuvo ahí ¿Entienden? Ok Un tipo aquí Un bot Obviamente Estoy malo Obviamente También Esta es mi primera partida Si la gano Es un video Épico Pero de esos que Se celebra Que lea A la gente le gusta Ganarla la primera Cogemos este cofre Ajá Estoy bien malo Se nota No me hubiese tomado No me hubiese tomado Ay yo soy bruto Me hubiese tomado el Ay que yo hago Me hubiese tomado los minis primero Ajá Si estoy malo Ajá Ajá Sale Al mono Te puedes quedar ahí No me puedes matar Pero Sabes que Te puedo matar O tú me puedes matar Tú no sabes Quién Va a matar a quién So Puedes Tratar Pero Esto es decisión Ahí está Ok Estoy bien malo Probablemente Cuando empiece la partida Bien Voy mejorando Me voy calentando ¿Me entiendes? Voy mejorando En el juego Con las buis Dos kill free Ok Está una bala No No hay nada mal Por meterse en el video Son bots Pero Todo sale La verdad Maté a dos bots Ok Pues tengo que llegar a zona Obviamente Tengo que llegar a zona Porque si no Me va a matar la zona Y perdemos Y No quiero No quiero tener un meski No me gusta cargar Los meski Porque Me siento incómodo Con ellos ¿Me entiendes? A mi me gustan más Los escudos No sé por qué Pero sí Hay gente que le gustan Los escudos Hay gente que le gustan Los meski Pero yo soy más de escudos Son más rápidos Y te puede hacer más fácil La jugada Como que Te dio un montón de tiros Y a lo que Diez segundos Te tarda Con los minis Tú te tardas Dos segundos Y con también Los escudos grandes Tú Te tomas Dos en diez segundos Y Tienes escudos Aunque Como quiera Te va a sobrar vida Vas a tener más vida Que Vas a tener vida Y escudos Te puede decir Aquí hay un tipo Y si lo matamos Ok Hola ¿Estás ahí? Me llamo MG24 MG24 ¿Puedes poner acá? No puedes Si Puedes tratar de matarme Pero Te recomiendo Que soy Trayhard No me gusten Si están buenos No sé Si ustedes me Me declaran buenos Está bien Pero pues Me van a ganar de irme Porque este tipo Me está haciendo perder el tiempo Vente Mi amor Vente Vente Te estoy esperando Con La escopeta Para Para Cogerte esa cara Y hacerle Borrarte esa cara No me gusten Pero sí Eso es lo que te va a pasar Si no vienes Si vienes Pues te digo Mira Estás bien Si ¿Y cómo va con tus hijos? Ya hablamos Pero si tú me Si tú me disparas Primero Yo te voy a coger Esa cara Perdón por decirte Lo así Pero Me hiciste Me hiciste Subir a escalera Ok Este tipo Vamos a Este tipo En serio ¿Vente? ¿Vente? Ah, esto es un bot ¿Cómo un bot Tiene Esto Pero pues no me quejo Ah, no era un bot Me sigue espectando ¿Por qué un bot es así? Ok Esta partida va a salir de la madre Y es la primera Otro bot Otro bot Y ya Más bots No me dejas pasar Esto me huele a partida buena Si pierdo La subo ¿Por qué? Porque tengo muchas kills Y La probamos bien Ya Se ven las tenis Y si No Le doy una aquí En 10 de 10 Son bellas Las tenis son bellas Son mis tenis favoritas Ok Espero que En el futuro Un nen no vea este video Porque si no se va a dar cuenta Ok Me estoy GDA Hombre ¿De dónde? Ah Que era de atrás Me voy a morir Corre Cúrate 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 Ay Esto está tenso Esto está tenso Esto está tenso 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 Puedo sobrevivir Puedo sobrevivir Estoy bien Estoy bien Ok Vamos a ver si sobrevivo Dudo que me vaya a morir En la zona Ah Yo creo que después de esto La zona va quitando de dos en dos Pero tengo un mesqui Para salvar Ay Dios Mía Una fogata Puedo tratar de curarme un poquito Si me puedo curar un poquito Con un poquito Si 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 No No Fail 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 No 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 Tú estás ahí Me Cago En la madre De este juego ¿Por qué tiene que ser tan injusto conmigo el juego? ¿Y por qué hay una fogata vacía? ¿Quién usó esa fogata? Esa fogata no la sabe ni el propio... Ay, mi Dios. Ni el propio juzgador de... ¿Quién sabe que había? ¿Y quién la usó? ¿Quién? ¿Quién? ¿Qué malo hubiese cubrado? ¿Hubiese ganado? Pero pues, aquí estamos. Yo sé, lo sé. Perdí. Pero perdí por una manera bien estúpida. Pero ¿sabes qué? Estamos bien. Estamos bien. Probamos la skin. Nos hicimos nueve kills. Fresquita. Y me voy contenta. Porque son... Vamos a checar el coraje. ¿Para qué se den cuenta? Son las 10 y 24. De la noche y mañana yo tengo clase. Chao, chao, mi gente. Los veo en la próxima. Le digo que cuido con los oídos que esto va a explotar. I tried to stop, but I can't stop.